Acá tenemos un video que nos muestra la evaluación también a través de este ECOE, WOSCY, como es el término correcto en inglés, cómo tomamos a mirar de frente a la glándula tiroides, vamos a buscar algún agrandamiento o bocio, el aumento de tamaño, de consistencia, la glándula tiene este nombre, y siempre ofrecerle al paciente un vaso con agua, si no tenemos por ahí puente, y ver que cuando se trata del aumento producto de tiroides, esto se va a mover con la deglución. En cambio, cuando ese aumento es producto de la persistencia del conducto tirogloso, lo va a hacer cuando el paciente le pedimos que saque la lengua. Sacar la lengua, conducto tirogloso, deglutir, palpación de tiroides. Esta glándula se va a poder palpar por atrás del paciente, desde atrás hacia adelante con ambas manos, llamada maniobra de Kerbein. También se puede hacer por delante del paciente, la maniobra del AGE, y otra vez ahí, la deglución, todo movimiento está relacionado con tiroides, al protruir la lengua con la persistencia del conducto tirogloso. Ya vamos a ver, y aprovechamos esta diapo, para recordar la importancia que tiene la palpación de los ganglios, además de la tiroides, no quedarnos únicamente con la palpación tiroidea. Es sencillito, no tiene demasiada complejidad. Lo otro es ubicar a la tráquea, y ubicar que esté en una posición central, y que la tráquea tenga movilidad. Hay una maniobra, que la vamos a ver en respiratorio, que se llama craqueo laringeo, que está indicando, es un movimiento fisiológico, que está indicando que la tráquea es móvil, es central, y que no está adherida a planos profundos. Este otro videíto, también bastante cortito, de la misma serie, es otro el actor, pero van a ver que una vez está uno de médico, otra vez de paciente. Para lo que les decía recién, la importancia de la palpación de los ganglios. Cáltan en su clase, y no se olviden de los ganglios supraclaviculares. Los vamos a ver en semiorrespiratoria, en tórax, en cardio, porque los ganglios supraclaviculares, sobre todo el izquierdo, puede ser indicativo de neoplasia. Se llama ganglio de Virchow-Troicier, o signo de Virchow-Troicier. También en tórax, aprovechamos el video, para ya ir tirando data, que vamos a tener que palpar los ganglios axilares. Tanto se pueden palpar sobre la línea axilar anterior, la línea axilar media, y la línea axilar posterior. Vamos a ver en semiorrespiratoria, que hay líneas del tórax muy importantes, la topografía, ya lo vamos a ver con el examen del tórax, no nos adelantemos, pero vamos tirando data de la importancia de estos ganglios. Todos los grupos ganglionares de cabeza y cuello, no se olviden de los ganglios occipitales, que muchas veces los dejamos ahí perdidos, los retro y preauriculares, todos los propios del cuello, y los supraclaviculares, fundamentalmente, a la izquierda. Esto tiene una razón anatómica, y tiene que ver con el conducto toráxico. Bueno, estábamos ahí en la clase anterior, estuvimos mencionando el síndrome de Purfur-Dupetit, y decíamos que se daba por irritación, por estimulación del simpático cervical. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese simpático cervical, más que irritado, ya empieza a estar lesionado, paralizado? Puede ser las mismas causas que primero irritaron, ahora lo paralizan, o causas diferentes, por ejemplo, tumores que directamente lo paralizan, lesiones traumáticas, lo que fuera. Se da el cuadro totalmente opuesto, conocido con el nombre de síndrome de Claude Bernard Horner, o a veces, depende de la bibliografía, Horner a secas. Horner a secas. ¿Qué pasa acá? Acá hay una lesión que puede ser destructiva, o una parálisis del simpático cervical, y lo que va a pasar es que el párpado del individuo afectado va a estar caído, va a estar descendido. En este caso, en este individuo, este es el ojo que está sano, este está patológico, está alterado. ¿Cómo se llama el descenso del párpado? Se conoce con el término de tosis palpebral. En realidad, el término tosis indica caída, puede ser de diferentes órganos. Por ejemplo, podemos tener tosis renal, pero en lo que estamos viendo hoy hablamos de tosis palpebral porque es una caída, un descenso del párpado. Además de tosis palpebral, lo que podemos llegar a encontrar es que la pupila del lado afectado es más chiquita. No se ve muy bien en estas diapos, acá creo que se alcanzan a ver, ya voy a ver si veo una mejor, no, eso no es tan bueno. Aquí, cuando logramos levantar el párpado, vamos a ver que la pupila está disminuida de tamaño. La disminución del diámetro pupilar se conoce con el nombre de miosis. No solamente hay tosis palpebral, miosis, sino que la abertura ocular, por supuesto que está disminuida. Si el párpado está caído, la apertura ocular va a ser menor. Eso se conoce con el nombre de enoftalmos o enoftalmía. Fíjense que es lo contrario al purfur du petit donde hay exoftalmos. Acá hay tosis palpebral, hay miosis, hay enoftalmos. Y también lo que vamos a encontrar es esta palabrita que nos suena ahora muy rara, que es la anisocoria. Son pupilas de diferente tamaño. Cuando las pupilas no son parejas simétricas, sino una es más grande o más pequeña que la otra, utilizamos la palabra anisocoria. Ese término también está bueno que lo empiecen a manejar desde ahora. Hay una regla hermotécnica, como siempre que ponemos en semio, si le sirve alguno bárbaro, si no, la dejan pasar, que nos dice que hay tosis palpebral. Anidrosis. ¿Qué es la anidrosis? Hay alteraciones en el sudor, hay alteraciones en la producción por las glándulas sudoríparas. Puede haber cambios incluso en el color de la piel. Este cambio en el color de la piel del lado afectado siempre es de la hemicara. Eso llama la atención. Si la lesión es derecha, son todas lesiones del lado derecho. Tosis palpebral, miosis, anisocoria, enoftalmos. Puede haber alteraciones en el sudor y puede llegar a haber enrojecimientos oculares en la mitad afectada. Este enrojecimiento ocular se conoce como el término o el nombre de signo del arlequín. Eso es un arlequín. Se pone roja esa zona de la cara afectada. Hay trastornos en el sudor y puede incluso aparecer dolor. El dolor no suele estar en la cara. El paciente puede relatar dolor en el hombro o malgia o incluso dolor en el miembro superior que está comprometido. Síndrome de Horner o de Claude-Bernard-Horner. Más adelante en neuro veremos qué significan esas alteraciones en los reflejos. Acá tenemos un ejemplo de tosis palpebral. ¿Por qué lo puse acá? Para que ustedes vean que no toda tosis palpebral es Horner. Puede haber tosis palpebral congénita, tosis palpebral después de un traumatismo, etcétera, etcétera, como es este nenito que no tiene ni alteración en la pupila, ni alteración en el sudor, ni en el color de la hemicara. Ya nos vamos metiendo ahora entonces. Dejamos el eje visual, las cejas, pestañas, párpados y nos vamos yendo ya directamente metiéndonos al interior del ojo dentro de lo que vamos a hacer en semio, que es la evaluación de la córnea y del iris. Esta imagen es frecuente, otra vez relacionada con la edad, de ahí el nombre de arco senil es muy común a medida que va avanzando la edad, se va haciendo más frecuente y es un anillo, un arco, un anillo donde la córnea va perdiendo su transparencia normal. Recordamos que estuvimos diciendo que la pérdida de la transparencia, la opacidad del cristalino, es la catarata, son las cataratas que pueden ser uni o bilaterales. En cambio, la pérdida de transparencia de la córnea se denomina arco senil. Si tienen algún paciente mayor para mirarlo, van a ver que puede aparecer este oscurecimiento de la córnea. No hay que confundirlo con un hallazgo más raro. Este sí lo vamos a ver en similogía digestiva, lo vamos a ver con enfermedad de Wilson, con alteraciones en el cobre y este anillo no hay que confundirlo con el arco senil, que esto es común en personas mayores. Este anillo o arco se conoce con el nombre de Kaiser Fleischer y lo vamos a dejar para la similogía digestiva. Sepan que está, que se puede llegar a observar y que aparecen este tipo de trastornos. Acá otra vez, otro tipo de imágenes que si miramos con cuidado son diferentes anillos distinto a esto, que es una opacidad más homogénea, pero que también puede llegar a darnos la imagen en anillo o circular. Esto es de neuro, pero algunos profes en los prácticos se los van a pedir. Por las dudas, es mejor dar material de más y no de menos. Si algún profe les pregunta qué es el reflejo fotomotor, que es muy fácil, muy sencillo, ustedes ya lo tienen. Si en la comisión el JTP lo pospone y se lo da a un euro, no importa, ustedes ya lo empezaron a ver desde ahora. Y es la evaluación de la pupila. Vamos a hacer dos reflejos nada más, hay más que vamos a ver en euro. Para generalidades, alcanza y sobra dos tipos de reflejos. El primero de ellos es universal, muy utilizado, que es el reflejo fotomotor. Solamente con una linternita. Le pedimos al individuo que mire hacia lo lejos, que mire a distancia, y le vamos a iluminar la pupila. No vamos a venir con la luz desde lejos, se la vamos a prender al lado y vamos a poner la linterna en frente, o a veces se apoya la linterna y después se lo coloca en frente. ¿Cuál es la respuesta normal? Lo que ven ahí, cada vez que la pupila se ilumina, se tiene que contraer o miosis. Y lo otro, vuelvo a poner el videito, es el reflejo que se llama cruzado o consensual. ¿En qué consiste el reflejo cruzado o consensual? Cuando iluminamos una pupila, la otra también tiene que producir una miosis. Fíjense acá, le pedimos que mire a lo lejos, fotomotor o directo, iluminamos una pupila y hace una miosis. Y el consensual o cruzado, iluminamos una pupila y la otra también tiene que hacer miosis. ¿Por qué ocurre esto, que iluminamos una pupila y hace miosis y la otra también? Por el entrecruzamiento que ocurre en el quiasma óptico. Es normal que cuando iluminemos una pupila, esa pupila tenga miosis y también la del lado contrario. Van a ver en el baré califano, en el argente, los profes en los prácticos, que una buena idea para poder visualizar si hay reflejo cruzado o consensual es colocar la mano, en realidad no se coloca así, sino se coloca diferente, para dejar una pupila iluminada y poder visualizar la otra si en forma correcta tiene una miosis cruzada. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con una pupila que no hace miosis, no tiene reflejo directo fotomotor, hay pupilas que quedan de diferente tamaño, se acuerdan a misocoria, o nos podemos encontrar con una situación distinta cuando iluminamos la pupila, que es que la pupila no esté perfectamente homogénea, no sea un orificio perfecto, sino que presente irregularidades. Cuando los bordes de la pupila no son regulares, como en estas dos fotografías, sino que han perdido la forma normal y los bordes normales, hablamos de discoria. La pupila, que es irregular, que tiene sus bordes anfractuosos, anormales, irregulares, se conoce como discoria. Van a ver un montón de términos más relacionados con la similogía pupilar. Nos interesa que ustedes empiecen a manejar miosis, midriasis, anisocoria y discoria. El reflejo fotomotor, algunos profes se los van a pedir, y el reflejo consensual o cruzado. Esto es una pupila que algunos la llaman en herradura, una pupila que no ha terminado su, en el momento de la embriogénesis, no ha terminado de cerrarse en forma completa y queda como si fuese un orificio de cerradura, de llave, y el término correcto es coloboma. Se van a encontrar con individuos que no tienen ninguna patología, pero por ejemplo tienen iris de distinto color, heterocromía del iris, uno marrón y el otro celeste o verdoso y azulado, y no tienen ninguna alteración visual. Son variaciones dentro de la embriogénesis. Siempre, en estos casos, conviene derivar para una evaluación oportuna por un oftalmólogo y descartar alguna alteración visual, pero la mayoría son variaciones embriológicas. Bueno, estamos ya llegando a la última parte, estamos ahora con la semiología de la nariz, después de bastante que hablamos de la semiología ocular. La semiología de la nariz y de la boca que es lo que nos queda es bastante cortita, pero vamos a ir ya metiendo, mechando tema de semiología respiratoria para hacerlo más práctico, más llevadero y más comprensible lo que vamos a ver. A los huesos propios de la nariz, al cartílago nasal, lo tenemos que inspeccionar como todo el resto de la cara, vamos a ver la pirámide nasal, vamos a ver cómo están las ventanas nasales, las narinas, si son simétricas o no, si hay desviaciones en la inspección. Es muy sencilla la evaluación de la nariz, vamos a tratar también de evaluar si algún tipo de laceración, si hay fracturas, si aparece dolor, todo lo que podamos y a ustedes se les vaya ocurriendo evaluar a la hora de mirar e inspeccionar la nariz. Acá, por ejemplo, estamos viendo dos pacientes, esta imagen no es muy linda, esta se ve un poco mejor, estos individuos tienen deformidades, deformaciones de la pirámide nasal, este sujeto tiene una policondritis, se lo cuento nada más, no es que hagamos el diagnóstico viéndolo, lo que podemos decir es que tiene una nariz irregular con anomalías anatómicas, puede ser tranquilamente traumático también esto, yo les cuento por dónde lo sacamos al material nada más. Otra cosa que podemos evaluar, otro aspecto que se inspecciona además de la forma de la nariz y de cambios en su anatomía, puede ser cambios en el color, se acuerdan que los cambios en el color, color rojizo, se llaman eritema, son máculas eritematosas o eritema a secas, esta paciente no solamente tiene máculas sino que también tiene pústulas, también son lesiones elementales primarias caracterizadas porque desde el inicio contienen pús, también podemos encontrar en esta mujer pápulas, lesiones sobrelevadas, pequeñas, superficiales, que tienen distintos mecanismos de producción, esta por ejemplo es una mujer con rosácea, hay otras deformidades mucho más notorias donde ya la nariz no solamente tiene pústulas, eritema, sino que empieza a perder su morfología habitual, no sé si alcanzan a ver pero acá se ven enrojecimientos sobre la nariz, se llaman telangiectasias, no son exclusivas de la nariz, puede aparecer en la nariz, en el tórax, en otros lugares de la cara, telangiectasias, ectasias vasculares y en este caso una nariz así agollonada, enrojecida, con eritema, con pápulas, hasta con placa se podría decir, reciben el nombre de rinofima, todos los poros de la nariz son visibles, muy protruidos, una nariz brillante, a veces lo van a ver en similogía digestiva que a los individuos con hábito etílico, a los con individuos con hábito alcohólico, tienen un enrojecimiento nasal por vasodilatación y a veces incluso se los dibujan en caricaturas a los sujetos o resfriados o etilistas con la nariz colorada, eritematosa. Esa nariz tan marcada, tan notoria, recibe el nombre de rinofima. Miren lo que es acá, una clásica rinofima, se ven eritema, se ven telangiectasias, se ven todos los poros marcados, la nariz brillosa, abollonada, deformada. La inspección de la nariz se completa con una linternita, se le pide al sujeto que mire hacia adelante y después se eleva suavemente, lo hacemos nosotros, elevamos suavemente la cabeza, la echamos hacia atrás y con el pulgar podemos levantar la punta de la nariz y allí con la linternita podemos ver si hay congestión, si hay edema, si hay cambios de color, si hay desviaciones, por ejemplo, del tabique nasal, en este caso, fíjense, como acá este es un chiquito que tiene pólipos nasales, como se puede ver, simplemente con el pulgar se levanta la punta de la nariz, no hay nada raro, fíjense acá, como también hay protrusiones, acá hay desviaciones, la nariz, las narinas no son simétricas, fíjense acá la diferencia que hay en la apertura nasal, esto todo puede conducir a que el sujeto respire por la boca respiradores bucales en vez de respiradores nasales, porque si tienen desviaciones, si tienen hipertrofia de los cornetes, los cornetes que están, bueno, acá ven pólipos que puede aparecer también en la nariz, pero los cornetes no son otra cosa que láminas, ósea, son láminas de hueso, el cornete inferior, como lo dice acá la diapositiva, es un hueso independiente, a diferencia de los cornetes medios y cornetes superiores que son láminas óseas dependientes del hueso etmoides. ¿Cuál es la idea de estos cornetes turbinas, también como los llaman? Aumentar la superficie respiratoria, ustedes saben por fisiología que la ventilación, la respiración a través de la nariz filtra el aire, lo humedece, lo calienta, lo purifica, hace que al pasar por los cornetes, además de aumentar la superficie respiratoria, ciertas partículas se queden retenidas allí entre las vibrisas o los vellos de la nariz, los pelos nasales y no ingresen a la vía respiratoria superior y menos a la vía respiratoria inferior. Puede haber entonces agrandamiento de cornetes, pueden aparecer pólipos como estuvimos viendo ahí, que en algunos casos hasta se pueden ver a la inspección y lo otro importante de la nariz porque si no es muy cortito solamente mirar la nariz con una linternita es la evaluación de los senos paranasales. La evaluación de estos senos la hacemos junto con la evaluación de la nariz porque en realidad son una extensión de las fosas nasales, ustedes saben que están tapizados por mucosa y que hay que explorar paranasales. ¿Cómo se exploran? ¿Qué es lo que nos interesa en semio? Lo tenemos, cada seno paranasal recibe el nombre del hueso donde está alojado, no hay mucha ciencia, los senos frontales que son estos superiores justamente por el hueso frontal se van a explorar ejerciendo ligera presión sostenida, presión no vamos a apretar con toda pero una presión sostenida, algunos dicen que hasta que las yemas de los dedos perdón, la matriz mundial empalidezca, esa presión es la ideal hacer, tiene que ser una presión suave pero sostenida y donde vamos a colocar los dedos pulgares algunos lo hacen con los índices o con los pulgares sobre la prominencia de las cejas por lo general en la parte media de la arcada superorbitaria ahí y por adentro vamos a presionar senos frontales los otros senos que vamos a valorar senos paranasales son los etmoidales acá lo que se hace como podemos ver en esta diapo es también presionar ejercer presión puede ser con el índice es más cómodo que con el pulgar y lo vamos a hacer por arriba y por dentro en el ángulo interno del ojo el tercer seno paranasal que se explora es el maxilar dijimos que hay frontal etmoidal y el maxilar y los senos paranasales maxilares vamos a ejercer presión otra vez suave pero intensa firme por allí es mejor que presionemos una vez y no estar apretando varias veces y donde lo vamos a ejercer esa presión con los pulgares sobre las apófisis cigomáticas senos maxilares habitualmente la palpación de estos senos paranasales puede generar lo vamos a sentir la presión porque es normal que se sienta la presión es el trigémino que nos da inervación a la cara y vamos a sentir que nos están presionando pero no tenemos que sentir dolor si lo hacemos con cuidado no tener que generar dolor al individuo al examinado ¿qué pasa? cuando estas maniobras cualquiera de estas empiezan a generar dolor y hay un contexto semiológico que lo acompañe porque por ahí podemos generar dolor de tan fuerte que comprimimos tiene que haber un contexto semiológico que lo acompañe podemos estar frente a un cuadro producido por la inflamación de los senos paranasales que es la sinusitis acá tenemos un ejemplo de cómo puede haber una sinusitis a punto de partida de los senos paranasales frontales maxilares o etmoidales no es otra cosa que la inflamación de la mucosa generalmente la sinusitis aparece después de que ocurrió un cuadro de vías aéreas superiores hubo un cuadro una rinitis hasta una otitis algún cuadro de vías aéreas superiores generalmente viral termina produciendo porque ¿qué tienen los virus? suelen destruir mucho a las cilias ustedes se acuerdan por anato y por fisio que nuestro aparato respiratorio tiene una unidad mucociliar donde todas las cilias baten para tratar de eliminar todo tipo de elemento extraño o partícula que se haya inhalado al exterior ¿qué hacen los virus? tienen predilección por destruir este tipo de cilias alteran su movimiento y obviamente inflaman la mucosa producen edema vasodilatación aumento de la permeabilidad capilar aumento de la permeabilidad de la mucosa y por eso estamos con rinorrea nos sale agua por la nariz o a veces mucosidad a nivel nasal ¿qué ocurre? como los virus producen esta destrucción nos encontramos con senos paranasales que están inflamados que tienen alteración en la limpieza mucociliar y entonces es frecuente lamentablemente que haya una sobre infección bacteriana las sinusitis suelen ser por agentes bacterianos que muchas veces aparecen posteriores a una infección viral otras veces sin embargo el sujeto niega cualquier cuadro respiratorio anterior y debuta con una sinusitis aguda ¿qué tienen estos individuos? rinorrea salida de material que puede ser acuoso o muchas veces mucoso también puede haber tos la sinusitis puede producir tos tanto una tos seca irritativa como una tos con producción de moco no me quiero meter en el tema de mañana pero puede haber tos con catarro es más hay sujetos que pueden estar con poquito de tos durante el día y cuando se van a acostar adoptan el decúbito dorsal otra palabrita que ya tenemos que dominar y los senos paranasales empiezan a descargar su contenido porque el sujeto cambió de decúbito entonces empieza a salir toda la secreción que se está acumulando en los senos paranasales y empieza a ir hacia rinofaringe bucofaringe y esto genera tos la sinusitis es una causa de tos no siempre pero en muchos casos así ocurre otro síntoma que se puede que pueden relatar los individuos con sinusitis es cefalea pero en realidad más que dolor de cabeza lo que llama la atención acá es que los sujetos relatan dolor en la cara como que lo que les duele fuese más que el cráneo la cara este dolor puede ser constante puede ser persistente es un dolor que está localizado en la cara que los localizan muy bien vayan pensando qué tipo de dolor es si el individuo los localiza muy bien y me dice me duele acá acá no me dice me duele todo por acá me lo va marcando más que dolor de cabeza es un dolor facial los puntos sinusales son dolorosos a veces solamente uno o dos de ellos no tienen por qué ser todos y duele sobre todo cuando el individuo se coloca hacia adelante cuando lleva la cabeza hacia adelante cuando lo palpamos ahí es cuando más dolor siente muchas veces por ser de origen bacteriano termina requiriendo antibióticos otra otra manifestación de la sinusitis que creo que no la puse ahí puede ser el edema de párpados como estuvimos viendo en el video anterior miren la cercanía de los senos paranasales con los párpados y es fácil entender por qué puede llegar a ver edema de párpado superior edema de párpado inferior se levantan en la mañana con la cara así y pensamos que es una causa alérgica infecciosa no ser renal siempre evalúan el contexto viene con dolor en la cara tiene mal aliento o halitosis tiene rinorrea está estornudando tiene mucosidad y bueno pensemos más en una sinusitis que en un problema renal bueno ahí está puede haber obstrucción nasal estornudos frecuentes y lo que les decía cómo se va alterando el aclaramiento ciliar esto lleva a que los individuos como tienen obstrucción nasal porque tienen mucha mucosidad mucha congestión terminan respirando por la boca esto le genera sequedad bucal puede producir también alteraciones propias en la cavidad bucal y lo otro que les iba a mencionar es que la sinusitis puede llegar a ser también punto de partida de otras complicaciones mayores a nivel de la cabeza ya las vamos a ir viendo un apuntecito les decía de infecciones respiratorias altas porque la gente casi no habla nada de sinusitis de faringitis de resfrío común y de otitis una pana lo subo bien la semiología respiratoria originada por alteraciones en la nariz puede llevar a motivos de consulta como y ya me meto en respiratorio como por ejemplo cosquilleos o ardores en la nariz esto los alérgicos me lo van a saber entender individuos que con cambios en el otoño en la primavera están permanentemente con estornudos con picazón o prurito en la nariz que no pueden parar a veces se la dejan enrojecida eritematosa de tanto cosquilleo o prurito también son frecuentes los motivos de consulta de estornudos recuerden que el estornudo es el equivalente la tos en las vías aéreas inferiores el estornudo en las vías aéreas superiores es un mecanismo de limpieza de aclaramiento de la vía aérea superior es la salida violenta todos sabemos lo que es el estornudo de aire que viene como un reflejo sobre todo de vías aéreas superiores ¿qué vamos a encontrar? solamente a modo de chimento porque esto no lo solemos hacer no tenemos los elementos y no lo hacemos en similología pero para que sepan cuando cursen ORL hay una forma de evaluar los senos paranasales antes de pedir radiografías que tampoco nos metemos con la radiografía de senos paranasales que se llama transiluminación en la transiluminación lo que se hace es colocar un dispositivo muchas veces una linterna sino el diafanoscopio que tiene una luz en su extremo donde lo que se hace es a través de la boca cerrada se va iluminando los senos paranasales se lo puede hacer también desde afuera hacia adentro fenómeno llamado transiluminación sepan que existe sepan que evalúa los senos paranasales sobre todo frontal y maxilar y ya está a lo sumo hablar una preguntita de cuándo utilizaría la transiluminación y nada más y nada más